No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Veo que te cortaron las alas cuando muy alto volabas Por ir tan deprisa tu caíste en picada Cada noche que salía buscaba y una sonrisa tuya Era tan feliz con tan solo una mirada Como quisiera ser el agua que mojaba tu piel El jabón mientras te bañas o el perfume Chanel Que usa todas las mañanas Mientras te mira al espejo usando el vestido de tu hermana De que un E que un